Continuamos con la lectura de poesía de Liliane Yvonne Bertrand. Ella es profesora asociada del Departamento de Inglés en la Universidad de Massachusetts, en Boston, o Boston, UMAS, en el programa de maestría de escritura creativa. Recientemente publicó el libro de Transvesty Generator, que es un libro generado por computadoras. También ha dado clases dentro de lo que fue The Society of Computer Poetry, que fue donde la conocí yo, en Nueva York. Se me fue el nombre, si me acuerdas bien, Yvonne. Y bueno, pues ella está en esta mezcla también completamente transgeneradora entre el inglés, el español, los géneros y las demás formas que van desde lo análogo hasta lo digital. Y bueno, pues no sé si quieres aumentar algo más, Yvonne. Bueno, hablo castellano, pero hace mucho que hable castellano, ¿no? Así que hablo inglés, así que a veces en castellano me faltan las palabras, así que disculpe. Voy a hablar en castellano, pero con un poco de inglés, así que una mezcla. Así que cuando me faltan las palabras. Así lo siento. Perfecto, 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 es el Spanglish, que aquí hay varios de los Spanglish. Algo así. O el angloñol. ¿No? Ya, ya. Pues perfecto. Entonces, iniciemos, que aquí hay de todo. De donde creas, también está Michelle, que Michelle también es angloparlante española. Ya, ya fue por su vino. También tenemos a León de Ciudad Juárez, que también es completamente del español, del anglopañol, del chicano style. Y por aquí también estaba Black, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, hacer esa mezcla de lenguas que van más allá, traspasar las fronteras del lenguaje a través de los sonidos. Claro. Bueno, bueno, muchas gracias por having me here. Donde estoy ahora, en este momento, está lloviendo, algo terrible. Es muy feo afuera. Pero pienso que lo que voy a hacer es leer algunos poemas que he traducido a poemas míos. Y por ahí mostrar un video o algo así y trato de hacer un poema al azar usando una maquinita que tengo. Así que vamos a hacer lo que pasa. Pero primero lo que, no sé, por ahí lo que voy a hacer es leer unos poemas. Primero lo leo en, bueno, lo leo en inglés y después en castellano. Y veremos qué pasa. O por ahí leo solamente en castellano. Así que no, bueno, bueno, lo hago. El primer poema es Dinero Negativo. Porque hace unos años empecé a escribir sobre el dinero o falta de dinero. Dinero Negativo. Tan dilarrante por la sequía, mi pueblo se fue cantando a las semillas. Los que se quedaron apenas pudieron hacer un coro dominical. No hay suficiente jugo en el condado para engorar el recuerdo del agua o un solo tomate itinerante. Hice la misma comida envenenada. Días como dos medianoches en un frasco y se necesita el doble de dinero para vivir como un cactus vive en el aire. Mis hombres aceptaron juegos de cartas y bebieron como castigo por la tierra golpeada. El polvo sopló tan fuerte. Y como cualquiera, hice una lista de nombres que no me importaría vestirme en un hijo mío. Pagamos a un charlatán para que disparara lluvia de las nubes. Pero la dinamita atada a cometas resultó más inútil que el barro. Como cualquier buen charlatán, nunca regresó. Basta de pálida miseria. Ahora somos pobres en todos los rincones de la palabra. Ni una olla para orinar o piel de higo para chupar. Y el segundo es dinero antropoceno. Mi amiga Lisa dice, hay un semi estacionado en mi útero. Y si eso es cierto, mejor nos abrochemos el bloqueo. Demasiado cierto, entonces, que este mes ambos sangramos por nuestros últimos dólares de algodón. Y si empapamos lo que queda de nuestros bajos deseos, luego entonces empacamos nuestras cagantas codificadas con lo que no se llama mujer. Si podría reconocer mejor la paginación de mi propio dolor, entonces el capallo de dolor que se aflige a través de la sangre de mi amiga no sonará como si su ritmo la aterriza. ¿Por qué preguntar por qué, entonces? Ella se siente a su casa entre ramas tan quebradizas. Dolor o algo, si finjo que no es así, puedo ponértelo fácil. Di que quiero algo, entonces el deseo agendra una mente propia. Una metáfora indigna de confianza. Si pandemia significa que no volveré a ver a mi abuela, entonces debo saber quién es el dueño de las paredes que le mantienen a salvo. Y si a esto lo llamo rebelión abierta de la vida actual, el futuro es gasolina y humo de neumáticos. Y esto es mis escapes improbables. Puede ser que todavía haya sido una chica y una barrata borracho viendo Zaregoejas molestar a otro fin de semana de cosecha. Estuve dos años sin sexo. Por esto los chicos me declaran hoja o corte, planta plantada, crecer sin necesitarlo. Nadie sabía dónde buscarme, pero ¿quién me buscaba? Y sanifiqué mis tratatos. Me ahorqué el cuello de vista, una sombra, un proceso. En las largas exposiciones aseguré mi endeble sombra. Nosotras toblamos en lo estúpido vestido de verano que nunca encaja en mis caderas. Tacones de gatito. Yo haría uno día vomitar en propel. Como una chica de verdad. Por favor, no digas a mi madre lo que ella ya sabe. Yo tuve que reinventar el pozo. Dedicar un montón de cada pala al estrellado abajo. Y ahí todavía me encontrarás soñando esa lluvia. Sigue el errado. ¿Me equivoqué el año? Mi estudiante me dice, estamos en los últimos días. Que Dios derramará sus siete tazones de Armageddon, castigo justo para los malvados. El fin del mundo está cerca, dice. Mira a tu alrededor y verás la profecía cumplido. Miro a mi alrededor. Y veo que hacerlo por mérito es una madera en níquel y mi copa de vino está llena de santo aire. Mantuve al gato que mata ratones. Y esta noche, él me mira usar hilo dental con tanta avidez que sangro. ¿Tú no sabes que unir a alguien a quien tu último amor es tentarlos volar? Solo bebo y bebo debajo de mi agrietado lacado a su lejos de agujo. Días enteros yo envía esta lengua alrededor de mis dientes, pero nada renuncia a su escondite. Una vez tuve dos sueños. Uno vago, el otro lejos. Bueno, lo que voy a hacer ahora. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Chido. Ojalá que están bien. Lo que voy a hacer es mostrar un video. Tengo que desconectar esto. Me parece que puedo compartir el screen, ¿ya? Sí. Y ojalá. Al lado de la manita, en la parte inferior izquierda del monitor. Claro. Compartir el screen. Y espero que también comparte el audio, ¿ya? Bueno, el video que voy a mostrar es un poema que escribí con un generador de poemas que hice en la computadora. O algo de computación. Y este poema también, lo que estoy haciendo es usando imágenes que están generadas en el proceso de escribir el poema usando un software que crea imágenes para el texto. Es un programa de, un algoritmo de artificial intelligence. Así que lo que voy a hacer es poner en el chat, si lo puedo colocar. Es una versión del poema en español porque el video está en inglés. Si les pongo en el chat y muestro el video, un screen, un ChromeTab, un ChromeTab. Si todos pueden ver mi screen. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, y lo que pasa es que no hay, no hay muchos sonidos todo el tiempo, así que es más mirar y a veces yo digo algo. O sea, a veces el poema es... Bye. The woman says, Do not eclipse my pain with your own. Shake the rattles of our jazz There's lies In the kitchen too And they Are how bright Twittering We run, run each other Try on expensive cabinets And hats And hats Rough light Rough light Is in this time Rough light Is in this time In the house In the house Twinkle Twinkle At the time At the time A clock A clock Strikes A certain Time of day And I see And I see And I see the chime of the bells Listen To their white-blue Sound Knowing What I want Is A complex work Houses with flowers That we need there Are good To our heads A wet man Is a good thing To have on These chimes Are the chimes Of our souls These Churning sods I lay out A creed Of roses And white candles I lay out A creed Of wolves And bend Over The rusty Shands I lay out I have visions Of honey In my eyes Now I have the time To know To know All What I want And my place Is set In the hall To know To know That's What I want To know How do I want To know What I want To know este vídeo es de lo que pasa que el programa cuando tipo el programa cree una imagen y usando un algoritmo así que cada letra produce otra imagen y la idea es que el programa puede crear una imagen del texto pero si alguien tipo algo que no es muy claro bueno la imagen es más metafórico y eso obviamente algo que me gusta prefiero eso así que pero en realidad programas de sí son para crear imágenes muy claros para usar para los negocios o algo así así que para mí es muy interesante ver que crea cuando estamos usando palabras y texto y ideas que no son fijas no así que es un programa muy interesante y el otro vídeo que voy a mostrar es también usando un programa de artificial intelligence son un neural network que yo he programado usando el texto de un autor que me gusta mucho aunque se llama cuando en brux y lo que estoy haciendo con este este network es usarlo para producir palabras y texto y poemas en el espíritu de este autor y estoy entonces es como como que estoy hablando con estoy hablando con este network en el estilo del poeta y produciendo poemas y después hago un poco de edito los poemas o porque el network es es makes many mistakes es a veces produce algo que es cualquiera y entonces lo que estoy haciendo es hablando con el network usando los títulos de las imágenes de arte de que yo le digo que a miコ a mi hoja de arte 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 y creando una conversación entre la foto o algo de esta artista y mi network así que no estoy explicando lo bien pero Bueno, en inglés digo What I'm doing is Programming a neural network By training it on A corpus of text By one of my favorite authors Her name is Gwendolyn Brooks And what I can do With this network is Sort of talk to it Or I try and have conversations With it by prompting it And then kind of seeing what it Recites in response And because I've trained it on This particular author It writes back to me In sort of like in her style It's not exact and it makes a lot of mistakes But it's interesting At least from an artistic perspective And so the particular Poet that I use Gwendolyn Brooks is a black woman And I prompt the network Using titles of paintings By another black woman And in this way I'm trying to Kind of create a conversation Between a writer and an artist The writer is dead So they never really had the chance To interact with the artist And so the artist does a lot of If you're not familiar with Kara Walker She does a lot of work A lot of silhouettes That are all A lot about Like civil war Racial violence Antebellum Black life in the United States And a lot of satire The name of the program Is GPT-2 It's just a Basically it's an open AI Database It's not made to create Creative text That's just like A side effect Of what it can do But I like to play around With it Just to sort of Kind of see What text it can generate And sometimes it just generates And other times It generates stuff That's interesting So I try And work with it So this video Is a video Of a poem Which I'll post In the chat box That is That's been generated At least partially By this network And then I sort of Put it I made a video of it And so the piece That it's responding to Is Kara Walker's Tell me your thoughts On police brutality Miss spank me Harder Which is I've sort of Included in the video A sort of Version of this Let me share my screen Tab And again The video is in English Gwendolyn Brooks On Kara Walker Tell me your thoughts On police brutality Miss spank me harder If you've had any At all If you think Black bodies Don't matter Why don't you just Get gone And go They say We are gone Objects That we have no Business Being here Where Their wheeling And dealing Begins To think To think Of how Frightened I've been Just getting To my door My mouth A hardened Crazed tongue My stomach A broken Biscuit Guess I'd better not Offend you Again To think Of all The times I've begged Forgiveness In the past Twelve hours For the body Of bones That take All my being To mend What if They're guilty And you're Innocent What if They snap Your neck And they're Gone Before Your eyes Can close Upon them Asi que Asi que Las imágenes Son de Kara Walker Pero un poco Aterrado ¿No? Obviamente A ver Voy a hacer esto Bueno La última cosa Que voy a hacer Voy a tratar De Leer Lamentablemente En inglés Un Poema Alietorio Usando Una Maquinita Que Que Hace Eso Que Que me Da Una Línea De Una Poema Una Poema Mío Y Bueno Lo leo Si puedo Transcirlo Lo hago Pero Por ahí Es posible Que no Y Lo que Tengo Que Hacer Es Cambiar Mi Cámara Para Necesito Usar Otro No Estoy Cámara Con Con Las Cámaras Que Reconocen Tiene Como Una Pequeña Flecha Hacia Abajo Perfecto Ok Ok Esta es La Máquina Es Una Cosita Lo que Hace Que It Just Gives Me Random Lines From A Book That I Wrote Well This Is The Book Es How Narrow My Escapes Entonces Este Nada Más Para Más O Menos Traducirlo Pues Este Avienta Líneas De Ese Mismo Libro De Manera Aleatoria Ya Eso Ya A ver Así que No sé Que va No sé No sé Que viene Bueno Tengo una idea Porque son Mis poemas Y mis líneas Pero Pero Otherwise No sé Lo que viene No One New Tampoco Ya Sabe Nadie Sabe All Days I Send This Tongue You'll Find Me Still Todavía Me Encuentra Por 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 Favor Lo Digas A Mi Mamá Todavía Me Encuentra The sky's Poetically Blameless Gray Fills Your Throat Bueno No sé Cómo Tras De Eso Eh Oh 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 I Take a Grab Escavo Un pozo Escavo Escavo Un pozo Gracias Sí Vamos a Tras De Todo Juntos No Me Parece Muy Buena Idea Claro Me Me Ayudan I Had To Reinvent The World Tuve Que Reinventar El Pozo Gracias Pero Dónde Estuviste Anoche A Coastal State Full Of Cliffs Un Estado En La Costa Lleno De Barrancos I Speak To No One From That Past Ya No Le Hablo A Nadie De Ese Pasado I Toss Them Moonlit Flesh Without Even Being Asked Hecho A Un Lado Esa Carne De Luna Sin Siquiera Haber Sido Requisitado O Preguntado O Preguntado I've misplaced My eyes Me he perdido Mis ojos A magic trick Un truco De magia Pero Y A fiddle Wine Un Vino Violin No Perdón Un Quejido Violin Now Even The Frost Holds My Hand Hoy Inclusive El Hielo Sostiene Mi Mano So Confessionalism Tan Confessionalismo There Are Rows Of Waiting Others Hay Filas De Otros Que Esperan I Make No Claims To Being A Permanent Person It's Early Evening No Presumo Ser Una Persona Permanente Todavía Es Muy Temprano En La Noche Y I Curse And Maldigo Y Cage Of Coal Jaula De Carbón The Shivering Alfalfa Trim And Sweet Like Champagne La Alfalfa Que Tiembla Se Recorta Can you Can you Put it Pull it out A little bit Because It's Out of Focus And Sweet Like Champagne Y Es Dulce Como La Champagne O Es Es Como Oh If I Could Take It All Back Si pudiera Tomarlo Todo De Vuelta But Who Was Ever Looking Pero Quien Estaba Siquiera Mirando On The Last Tide En En Última Marea The Story Does Not Compute La Historia No Computa Muchas Gracias A ti Un Buen fin Además De Todo Bueno Esto No Computa Como A ver Si Voy a Cambiar La Cámara Oye ¿Dónde Dónde Estoy Bueno Espero Bueno Eso Es Todo Lo Que Tengo Pues Fascinante Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A Ustedes Creo Que Hay Muchas Preguntas También Por Allí Había Estaba Leyendo Un Par De Preguntas Creo Que Una Ya Respondiste Del Programa Que Utilizabas GT2 GPT2 Exacto Esa Era Una De Las Preguntas ¿No? ¿Qué Es Un Framework O Es Un Programa Per O Es Un Framework No Un Programa Es Un Framework Es Un Eso Es Como Un Database ¿No? O Es Un Algoritmo Es Un Network Que Lo Que Hace Es Producir Texto Un Montón De Texto Pero Para Para Hacer Eso Necesita El Network Necesita Bueno El Algoritmo Necesita Leer Un Montón De Texto Millones Y Millones De Palabras Y Es Como Es La Manera De Que Producen Un Chatbot O Algo Así ¿No? Ya Lo que Michelle Dice En el Chat Yes Hugging Face GPT2 So It's A Framework Para Producir Texto Texto Pero O Párrafos Que Que Tienen Un Poco De Sentido Que Como Si Fueran Escrito De Una Persona Un Ser Humano Y Es Como Como Dije Es Un Side Effect ¿No? Del Programa Es Algo Que Puede Hacer Pero No No Fue Ingenier Hacer No 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 Fue Hecho Para Eso Claro Y Nada Más Para Mencionarlo Rápidamente También Es El Segundo Poema Donde Utiliza Neural Networks Ella Estuvo Entrenando Al Programa Para Como Se Dice Para La Creación De Las Imágenes ¿No? Ese Es El Primero Perdón No Es El Segundo Estuviste Entrenando Y Nos Puedes Platicar Un poco Más Sobre Cómo Lo Fuiste Entrenando El Sistema Con Con Los Imágenes Si Eso Eso No Eso No Hice Yo Yo No Yo No Entrené Ese Sistema Eso Puede Bueno Puede Hacer Eso Pero That Instance Of Image Generation I Did Not Create Myself I Used Someone Else Program Entonces Me voy A corregir Creo El Primero Es Un Generador De Imágenes Y Él Las Produce De Manera Aleatoria Y El Segundo Es El Que Tú Entrenaste Perdón Si Corrijo Porque Ahorita Me Uso Para Generar Los Imágenes Es Un Poema Que Escribí Usando Un Generador De Poemas Que Hice Pero Ese Generador También Usa Los Poemas De Esa Poeta Gwendolyn Brooks Y Es Un Website También Que Hice Y Lo que Este Web Este Programa Lo que Hace Es Crear Poemas También El Espíritu De Esa Poeta Gwendolyn Brooks Usando Su Lenguaje Sus Palabras El Estiro Que Es Lo que Tú Le Estás Entrenando Claro Claro Así Que Estoy La Mayor De Esta Poeta Gwendolyn Brooks Su Corpets De Lenguaje Y Eso Es Porque Me Gusta Mucho Su Lenguaje Y Es Un Es Es Una Poeta Muy Importante Acá En Estados Unidos Particularmente Para Los Seres La Gente African Americans Ya Una Poeta Negra Así Ya Fue La Primera Poeta Negra Ganar Pulitzer Prize Por Ejemplo Así Que Es Muy Importante Para Mí Personalmente Pero También Para La Escritura Americana Y Si Se Confunden Las Líneas Como Si Te Ha Pasado Que También Tú Lees Y Que Dices Ah Si Está Aprendiendo El Programa Se Confunden Con El Vocabulario Que Yo Utilizaría Claro Claro Si Sea Mi Lo Que Quiero Hacer Con El GPT2 Es Entrenar El Network Para Hablar Bueno Hablar No Escribir O Charlar O Lo Que Sea Texto Palabras En Su Estilo Y Para Mí Es Buena Manera De Continuar La Conversación Con Su Cuerpo De Poesía Y De Su Manera De Escribir Y Hablar Porque Ella Bueno Se Murió ¿No? Y Me Interesa Esta Intertextualidad Y También La Idea De Que Bueno El Network No Puede Ver Las Pinturas De Kara Walker Pero Puede Responder A Los Títulos De Sus Pinturas Pero Cuando Digo Responder Es Más Como Este El Network Hace Una Predicción Predicción Ya Hace Una Predicción Usando Algoritmo Así Que Me Interesa En Que Como Respondería En El Lenguaje De Wendell Brooks Sobre Esta Artista Muy 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 Chido Como Como Respondería Justamente También Hace Dos Semanas Se Presentó Al Grupo Belga Algorit Y Ellos Estaban Trabajando En Una Idea También Parecida Sobre Los Estilos De Escritores Y Nacía Pues Esta Pregunta También Así Como De Que Tal Esa Aproximación Porque Es Como Como Dices Tú El Algoritmo Es Básicamente Lo Que Hace Es Un Pues Una No Aleatoriamente Pero Un Estimado Claro Un Bien Interesante Saberlo Como Que 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 Termina Haciendo Reviviendo Todos Estos Poetas Pues Muertos Ahora También En cierta Porque Porque Bueno Es Fácil Hacer Pero Lo Que Quiero Hacer Es Yo Quiero Usar Esa Tecnología En El Servicio De Algo Que Es Para Mí Negro Y No Blanco No Masculino Porque La Gente Bueno Acá En Estados Unidos No La Gente Negra No No Tiene Tantas Oportunidades Estar Incluidos En Esa Tecnología Y Esas Ideas Así Que Para Mí Es Una Intervención No En Ese Espacio Y Si Voy A Usar Esos Esos Networks Que Son Para Los Negocios O Cooperaciones O Lo Que Sea Si Lo Voy A Usar Quiero Usarlo Para Explorar En Una Manera Que Bueno Que Me Interesa No Crear Esas Conversaciones Entre Personas Que No Que No Pueden Tener Esas Conversaciones Claro Tienen Una Posición Política También Claro Claro Si Fundamentalmente Una Posición Política Todo Lo Que Hago Con Computaciones Viene De Una Posición Política No Está Chidísimo Y Es Yo Creo Que Es Yo Creo Que En General De Cualquier Enunciamiento De La Persona Aunque No Quiera Tener Una Política La Tiene Al momento De No Eligir No Quererla ¿No? Claro También Pero Pues Nada Pues Darle Voz Precisamente A Los Dados Que No Han Estado Tan Favorecidos En General O A Un Poder Que Ha Estado Completamente Heteronormado ¿No? En Sentidos ¿No? Sobre Todo Que Ha Sido Dominante ¿No? Todos Conocen A Shakespeare ¿No? No Sabía Por Por Ejemplo Del Poeta Que Nos Estás Presentando ¿No? Y Es También Una Manera De Darle Voz ¿No? Claro Y Para Mí Importante Porque Esa Poeta Es Una Poeta Que Toda Su Toda Su Vida Estaba Escribiendo Sobre Sus Comunidades Y La Gente Negra Y Esas Situaciones Así Que Ella Era Totalmente Committed A Este Proyecto Así Que Para Mí Es Importante Amplificar Eso Usando La Tecnología Para Su Compromiso Claro Claro Así Para Que Para Que La Gente No No La Olvide ¿No? En La Historia No 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 Preguntas Perdón Por Tomar Aquí El Micrófono León Ah Pilar ¿Quieres ser tu primero Pilar o yo? Tú Yo Ok Gracias Y bueno Muchas gracias por la lectura La disfruté mucho Y gracias por permitirme traducir Esta última intervención Me encanta traducir Este Nos puedes platicar un poquito del dispositivo Este es un dispositivo que supongo tú misma construiste, ¿verdad? The device The device you're using to sample Ok Ya, ya, ya Bueno Es algo que hice Pero Es bueno Es un device que No es para esto Claro Es algo que es Es otro juego Pero yo estoy usándolo para hacer esto Y Ese Es Viene un Bueno Yo lo hago Yo Yo Programo ¿Ya? ¿Tú programo? Yo programo El device Pero Obvio No es No es Solamente para eso Yo lo puedo Si quiero Puedo programarlo O hacer otra cosa Pero Ah Es que Perdón Pensé que era No es como un arduino O un Claro, claro Si Ah, ok Si es un arduino Si O que es O es un blackberry No, no No, no Blackberry ¿Cómo se llama el otro? Raspberry pie Raspberry 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 No, es algo muy similar No es exactamente arduino Tampoco exactamente raspberry pie Es un pie portal Que Que lo hacen Adafruit Ah, claro Claro Ya 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 Gracias Listo El primer video Que presentaste A mí me dejó Fascinada Porque Has hablado también De poetas Mujeres Afroamericanas Y no hablaste mucho de ti Y yo vi Y yo vi que en ese Primer video Había una presencia Muy fuerte De tu corporalidad Pero no sé si lo estoy Entendiendo mal Había una fusión De un espacio Una habitación Un cuerpo Y palabras Toda esta fusión Me fascinó No sé si lo Lo estoy desplazando Hacia un espacio Que me interesa Pero No sé Te quería preguntar Si por ahí También va la intención A la hora De estar programando Estos poemas Sobre imágenes Etcétera Sí Bueno Sí La mayoría De lo hago Es Experimentar Lo que hago Con computación O sea Para mí Es algo Que es muy Embodied ¿Cómo se dice? En Incorporad No Encarnado 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 Es algo muy encarnado No es algo Frío Solo Sobre la máquina O algo así No Estoy muy interesado En el encarnado Así que lo que me interesa Sobre ese programa Es Bueno Como dije O sea Su función No Es Una persona Tipa Y Aparece Una imagen Pero Cualquier Letra La imagen Cambia ¿No? Y cambia Me interesa mucho ¿Por qué cambia? ¿En qué dirección? ¿No? Así Yo no tengo Exceso al algoritmo Pero puedo Buscar Y hacer lo mío Pero no tengo tanto tiempo Si me interesa Cómo cambia Y en Qué dirección Y cómo Ese algoritmo Manifesta El espíritu Ver un sentimiento Internal A cómo Se puede Verlo Como Una foto ¿No? Entonces Me interesa Porque veo El video Y pienso Y pienso Cómo Representa Las palabras Esta imagen Algo Muy Muy raro Pasa ¿No? Con Las imágenes Cambian Y cambian Y empiezan Como Muy No No Sin un color Pero Casi ¿No? No tantos colores Y Al final Hay muchos Colores ¿No? Y Shapes Y Es algo Muy Claro Encarnado Parece Como un cuerpo O una Obviamente Yo Escribo El poema Así que Yo veo Esa Casa O yo Veo Yo veo El cuerpo Es difícil No verlo Porque Yo tengo Esta Relación ¿No? Con El poema No estoy Respondiendo Bien A tu pregunta Pero Está bien Yo también Y no sé Si los demás Este Yo vi Un cuerpo ¿No? Ya Se me ha Con frecuencia Y Espacios De una casa Espacios Muy íntimos Ya Como una Una cocina O algo Yo veo Una cocina Yo veo Una cocina Y Múltiples Cuerpos ¿No? O partes De cuerpos Yo veo Cuerpos Cosas Muy Sensuales ¿No? Sí Exactamente Y el poema Es Bueno Es sensual ¿No? Así que Me 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 Algoritmo Generando O interpretando Sensualidad En la palabra Exacto Sí Padrísimo Gracias No No Por Nada Susana Creo que Ahí Abinara Yo quiero saber Si hay alguna razón O sea Entiendo la relación Histórica Por la cual Creo que elige Sacara Walker Para Relacionarse Con los poemas De esta poeta Pero ¿Hay alguna razón En el sentido Visual O artístico Por la cual Escoge Sacara Para Relacionarla Con esta poeta Más allá De la negritud Y toda esta Historia ¿No? Ya Sí Porque Bueno Durante Toda la carrera De Gwendolyn Brooks En sus últimos Años Bueno Hubo Un periodo Cuando Ella Escribiendo Mucho Sobre La injusticia No Y Kara Walker Es un Bueno Un artista Hoy Que está Usando La pintura Y los Silhouettes ¿No? Para Elaborar Esta injusticia Pero Mostraron Nosotros De dónde Viene Esta injusticia Así Así que Lo que Me interesa Es que Kara Walker Por ejemplo Hoy en día Está Usando Los silhouettes Para mostrarnos Algo Sobre Por ejemplo Hace Los Cientos Años ¿No? Y Algo Que Que Viene Antes De Gwendolyn Brooks Pero Gwendolyn Brooks Está Escribiendo Sobre Las Condiciones Que Vinieron Después De ese Momento Y Son Resultados De ese Momento Así Que Me Interesa Porque Gwendolyn Brooks No tuvo La oportunidad De comentar Sobre Esa Arte Pero Ella Tuvo La Oportunidad Escribir Y Hablar Sobre Otros Movimientos De Arte Y Otros Artistas Y Sobre Arquitectura Por Ejemplo Así Que Para Mí Karawakar También Es Un Artista Que Está Dedicada A Esas Cuestiones De Racismo Injusticia A La Condición Afroamericana En los Estados Unidos Y Es Algo Que Está Comprometido ¿Ya? Comprometido A Comprometido A Eso Y Solamente Eso ¿No? Bueno Mucho Más Pero Muy Dedicado A Eso Y También Wendell Brooks Así Que Estaba Pensando En Unificar Artistas Que Sus Queres Tuvieran Esa Dirección Que Es Algo Que Para Mí Es Un Poco Raro No 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 Estados Unidos Pero Algo Muy Importante Si Esa Esa Misión Así Que Sus Como Se Dice Bueno Compromisos Sus Compromisos A La Comunidad A La Comunidad Y Usar Sus Métodos ¿No? Palabras O Arte Visual En Esa Dirección Así Que Claro Y creo Que Wendell Brooks Se Murió En Bueno Por ahí Un Poco De Overlap Entre Sus Vidas Pero No Tanto Y Es Posible Que Wendell Brooks No Sabía Nada De Carol Walker O Sabía Un Poco No Así Que Un Poco De Imposibilidad Que Me Interesa No Sé Si Estoy Respondiendo Bien Pero Bueno Los Compromisos Que Compartieron Los Dos Muchas Gracias Sí Bueno Pues No Sé Si Alguien Más Tenga Algo Que Decir Comentar Preguntar Dudas Aplausos Abrazos Aplausos 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 Muchas Gracias Gracias Por Traducir Lo siento Mucho Mi Castellano Porque No No Tengo Nadie Con quien Hablar Así que No puedo Practicar Pues Puedes Venir Cuando Quieres Aquí A Viral Y Puedes Hablar Todo Lo Quieres Aquí Practicar El Castellano Tengo Este Centro Argentino Así que Lo siento No Pues Nada No Castellano Para todos Es igual No No es Como El Holandés Que Los Flamencos Son Una Cosa Y Los Holandeses Son Otra Cosa Pero Bueno Este Pues Nada Yo creo Que ya Cerramos Chicos Este Ya Pasamos Un poco De Tiempo Y Agradezco Mucho Los que Han estado Aquí Desde el Principio Este Michelle Chicas De Productoras Que Estamos Acá Ya Llevamos Un Ratito Muchísimas Gracias Por Por Haber Hecho Tan Magníficas Talleras Por Haber Venido Igual Para Cerrar Esta Esta Serie De Viral Y El 2020 Espero Que Los Cierren Con Una Gran Fiesta Con Una Gran Botella De Alcohol Una Gran Botella De Cerveza Un Su Vino Favorito Y Con Todos Los Mejores Deseos Para Para El Siguiente Año Que Ha sido Un Año Muy Difícil Pero Que También Nos Ha Cuestionado Que A veces Es Necesario Ese Cuestionamiento De Lo Que Estamos Haciendo En Este Planeta Yo Creo Que También Lo Salvable En Muchos Sentidos